No sé si sería la palabra certera denominarlo de estado de alerta, pero sí me parece que hay todo un proceso de madurez por parte de las organizaciones estudiantiles en donde hemos dejado muchas veces de lado ya nuestras banderas políticas o nuestras tradiciones de militancia y unificando consensos, estableciendo consensos para discutir políticas de estado vinculadas a la educación pública, dejando por detrás la cuestión partidaria o las cuestiones de color. ¿Y en ese marco por dónde giran las discusiones? Por supuesto, analizando la situación nacional, direccionado claramente a la cuestión de las tarifas, se ha puesto en agenda la discusión de la elaboración de una tarifa social para los estudiantes, como también sabemos que en la provincia de Córdoba tenemos el derecho del boleto educativo gratuito universal, pero no es así en otras localidades, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires o como en la provincia de Buenos Aires, como así también la discusión del acceso irrestricto a la universidad, que parece ser hoy una cuestión meramente formal y una cuestión de hecho, digamos sabemos que son algunos sectores selectos que tienen la posibilidad de acceder a la educación, como así otras temáticas vinculadas a cuestiones de integración de la universidad, política de extensión, etc. Muchos han hablado respecto del lineamiento político de este nuevo gobierno en relación a la educación pública, ¿creen que esa manifestación se va a dar en la discusión de presupuesto en el Congreso, que está próximo a darse? Sí, lo que me parece que en cierta forma el gobierno ha tomado cierto retroceso, digamos en algunas definiciones, y ha hecho oído abierto a los distintos organismos vinculados a la educación, ya sea a las universidades, con sus consejos, directivos y superiores, y como también así las distintas representaciones gremiales del movimiento estudiantil, como así también las organizaciones docentes, que estuvo vinculada a la discusión de la paritaria docente, a la discusión también del presupuesto universitario, como así también a la necesidad de los estudiantes y la situación económica que vivimos. Me parece que en esa situación hay que destacar lo positivo de esa apertura al diálogo, que siempre es importante en la democracia, en donde se logran avances significativos, que por supuesto tienen que ver no con una definición absoluta en cuanto a la educación pública, pero sí en cierta forma son parches que descongestionan un poco el nivel de conflictividad.